¡Yepa! ¡Pah! 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 Bueno, ya está, que me hubo pasajito un puto día ¿Qué pasa familia? ¿Cómo estamos? Espero que me vean porque yo estoy... ¡Feten! Bienvenidos a la YouTube un día más En esta ocasión, pues como habéis visto, ya os traigo procrastinación en versión solo like, solo yo Un rapeo a cabra, hace mucha gracia, aún no tenía bastantes caras Y bueno, básicamente es lo que tenía preparado para la semana anterior Pero no pudo ser porque me puse enfermito Los que me seguís en Instagram y Twitter, pues ya lo sabéis Ya lo sabéis, porque lo puse por ahí con pruebas gráficas y todo Si no me estáis siguiendo, pues tenéis un problema Seguidme ya, que esto se ha abierto gratis Todavía va toda la semana para vosotros Bueno, la cosa está en que he estado enfermito y no he podido subir el vídeo Él va a hacer también, de hecho está en ingresar al hospital Si no me equivoco, es lo último que sé Y básicamente pueden estar haciendo un trasplante de cerebro Le van a poner el cerebro de un chimpancé A ver si así a lo mejor, a lo mejor de una maldita vez Escribe más rápido y hagamos el maldito disco probium Es broma, no, no, no está, no, no, a lo mejor no Seguro que escribe más rápido con el cerebro de un puto chimpancé Porque es bóker Bueno, en cualquier caso, me rollo mucho Vamos a empezar ya, voy a interpretaros en procrastinación Mi parte, espero que lo disfrutéis Que os toquéis mucho Y let's focus in the start with the vídeo Let's focus go Yo ya no sé, cuento los años frente del papel Son miles de ritmos a los que ya me enfrenté Cuando empezaba no me planteaba cosas Solo quería rapear para explicar mis historias Sigo contando mis puntos de vista como el primer día Salgo del paso desnudando mi alma en melodías Y quién decía que no, que no servía Hoy en día escucho un tema mío y dicen Madre mía, soy un caso perdido No llegué lejos, claro Pruebo lo que me da la gana No me ata ni un contrato Muchos que sonaron mucho y mola Pero fama, giras, seguidores se compran Yo no tengo nada que perder Mucho que ganar Escribo frases por placer Pa' que te guste tus palatares Nike, Sid Barrett Como siempre, una vez más Los tiempos cambian Pero el buen rap nunca va a cambiar Ni alientos de dragón Mi barco no naufragia Cuando se enciende el rec Nuestras voces, pura magia El escenario llama Pero sigo en el muro Condenado me escudo Enrapear hasta quedar mudo Cien hojas más en blanco Y con cero en el banco Me pregunto dónde estamos En el punto en que empezamos Oh fucking god Que puta calor Que puto mal Espero que os hayáis gustado En el que os hayáis gustado Que os haya gustado yo La interpretación fresquísima Que os he hecho Acordadse que es totalmente Importantísimo Del mundo mundial universal No suscribísen Y dadle a like Si queréis estar atentos A todas las mierdas Que vais sacando cada semana En el YouTube Y a toda la mierda Que se viene de Oprobium Que os prometo que está On Fire Estamos trabajando en ello Yo me quedo aquí Bailando un poco de procrastinación Entonces se ha terminado el vídeo Nos vemos en el siguiente Hasta luego